Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. El Magazine de la Mañana. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Que no tenía nada que ver con el contexto que se está viviendo ahora mismo en el seno del Partido Popular. El contexto de haber esperado conformar gobiernos con ese preacuerdo con Coalición Canaria. Que finalmente el desenlace ha sido completamente distinto. ¿A qué se debe esta renuncia? Nada tiene que ver la renuncia mía de todos mis cargos y el apartarme temporalmente de la política con la gestión que se ha hecho de pactos postelectorales en el Partido Popular. Absolutamente nada tiene que ver, aunque todo también influye. Pero la noche anterior, como es lógico y como viene siendo habitual, se reúne el Comité Local de Antigua para preparar lo que es la legislatura, esta nueva legislatura que comienza con los resultados que tuvimos en Antigua, las posibilidades de gobierno o no gobierno o de quedarnos en la oposición. Y además en ese comité se iba a explicar también todo el curso de lo que es desde las elecciones hasta el día de ayer o antes de ayer, con respecto a los pactos, a lo que ha pasado con los pactos en el Cabildo Insular de Fuerteventura y sobre todo la posición y la postura del PP después de todo lo que se ha dicho internamente dentro del PP. Eso fue lo que se trató en el Comité Local de Antigua y donde para seguir esa nueva andadura, esa estrategia política del Partido Popular en Antigua pues yo puse casi personalmente sobre la mesa la decisión de no recoger el acta de concejal y renunciar a todos los cargos del partido porque necesitaba personalmente un respiro después de 24 años en el Partido Popular de Antigua y ejerciendo mi labor política en el ayuntamiento, unas veces en gobierno, otras veces en la oposición y creo que ya he visto los resultados que no fueron malos en el Partido Popular, aunque no los esperados en el municipio de Antigua, consideramos que tenía que haber un cambio de nueva gente, que el equipo está formado y que teníamos que darle una vuelta al proyecto político del Partido Popular en Antigua para que se entienda mejor y eso ha sido lo que ha pasado. Yo personalmente sí, ya llevamos muchos meses de campaña, no solo los 15 días de campaña, solo llevamos un año y medio, aparte de toda la labor de oposición que hicimos durante esta última legislatura, llevamos un año y medio de campaña y prácticamente todo eso agota y todo eso te va pasando facturas y llegamos a un momento en que lo que quieres es decir, punto y aparte o punto y final a lo mejor. Se solicita, o yo por lo menos solicito personalmente, apartarme temporalmente por esa saturación política que tengo personalmente y luego ya veremos, yo creo que un tiempito largo, ya veremos si nos incorporamos nuevamente al proyecto del Partido Popular o definitivamente pues dejamos la política. Que no pasa nada por hacer eso. ¿Usted no cobraba, de hecho? No, yo por lo menos el Partido Popular en Antigua no se trata, o yo personalmente, no se trata de que tengas un cargo público o no, de que cobres o no. Nosotros hemos estado ahí cuando hemos estado gobernando, indudablemente, pues como todo concejal, pues cobras y cuando has estado en la oposición, en el caso del Ayuntamiento de Antigua no se cobra, pero no es problema ahora mismo esta decisión de tener un cargo, de no tener un cargo o de tener un sueldo como habitualmente se está ahora poniendo de moda mucho en la política e ir a la política para tener un sueldo. No se trata de eso. ¿Cómo ha encajado esta decisión, su partido? Bueno, pues el partido, ayer por la mañana, bueno, por la noche se tomó esa decisión, se hizo la carta de renuncia, el primero que se le comunicó fue al presidente regional, Manuel Domínguez, que indudablemente lo entendía, pero no lo compartía y respetaba la decisión, y posteriormente al secretario regional, que es Poli Suárez, también se le comunicó, el segundo, y el tercero, pues como no podía hacer de otra manera, al presidente del Partido Popular de Fuerteventura, todos ellos en la misma línea, que no lo compartían, pero lo respetaban, porque casi que es una decisión, aparte del Comité Local de Antigua, donde yo personalmente se los pedí, y hay que respetar esas decisiones, y yo creo que también después de 24 años aportando y luchando por el Partido Popular, o incluso por el municipio de Antigua, yo creo que me merezco también tomar esa decisión, ya digo, sobre todo para oxigenarme más que otra cosa. ¿Hay partido detrás de Gustavo Berriel en Antigua? ¿Partido? ¿A qué te refieres? A representantes, porque claro, visto así, da un poco de vértigo que Gustavo Berriel abandone la política, y da bastante riesgo siendo el máximo representante de un municipio. Bueno, eso lo tiene que asumir el partido, yo creo que se deja un buen equipo estructurado, yo voy a estar ahí, lógicamente, como a mí me han ayudado, o se les ha pedido, durante todos estos años a mucha gente que no pertenecía al Partido Popular, que se incorporaba al Partido Popular, para formar ese equipo, que nos ha costado formarlo y tener esos resultados, ser segunda fuerza en Antigua por dos legislaturas consecutivas, después de venir de ser prácticamente un partido residual, se ha ido formando un equipo, y un equipo que yo creo que ha aprendido mucho, en todo este tiempo que llevamos, no solo de campaña, sino de oposición, los cuatro concejales que tuvimos la legislatura pasada, haciendo oposición en el ayuntamiento, pues yo creo que se han preparado lo suficiente, indudablemente ahora hay que buscar un cabeza que lleve que coordinar el partido, y ya digo, como ellos me han ayudado a mí, o han ayudado al equipo que inicialmente empezamos, ese equipo ha ido creciendo, lógicamente yo no voy a dejarlo sin estar apoyando, yo soy militante de base ahora, seré, seguramente estaré con ellos en las reuniones de los comités locales, pero que sean ellos ahora los que lleven esa iniciativa, yo creo que no hay peligro de que decaiga el proyecto del Partido Popular en Antigua, y de eso se trata. ¿Y el resto de las formaciones en Antigua? ¿Su compañero Matías Peña, AMF, le han llamado, le han preguntado? No, 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 para nada, ni han llamado, ni me han dicho absolutamente nada, ya los veré, ya me dirán lo que tengan que decir, y no pasa nada. No somos imprescindibles tampoco, ni en la vida municipal, ni en la vida del partido, con lo cual cualquier persona puede sustituirlo, pero lo que sí me preocupa a mí es dejar ese equipo formado para que ese trabajo continúe, ya digo, de forma diferente, porque hay que darle una vuelta al proyecto del Partido Popular de Antigua y que coja otro ritmo, otros aires, y eso lo tienen que hacer ahora ellos, y yo estoy dispuesto a ayudarle y apoyarle. ¿Quién quedaría? ¿Hacia dónde avanza esa lista? Entiendo que ahora el partido tendrá que hacer una gestora provisional hasta que se realice el congreso local, y mientras tanto entiendo que serán ellos los que cualquiera de ellos, en este caso quien queda casi al frente es Salvador Armas González, que siempre ha estado en el Partido Popular, y Samuel Franqui, más el resto de las personas que se incorporen y que quedan allí, la gente nueva que recoge las actas de concejales, que también aportarán, y entre ellos pues tienen que llevar la dirección del partido a nivel local. ¿Cuál era su expectativa, Gustavo, para las elecciones del 28 de mayo? Bueno, nuestras expectativas eran casi las que sacamos, un poquito más. Nosotros sí estamos contentos, y de hecho pues doy las gracias con esa respuesta que tuvimos de entender el proyecto del Partido Popular en lo que es la zona de costa, la zona turística de Caleta de Fuste y Costa de Antigua, donde ahí sacamos un gran porcentaje de votos, casi el 60% de los votos que tuvo el Partido Popular en Antigua los obtuvimos de la zona turística, porque se entiende mucho mejor nuestro proyecto de gestión, y donde sí fracasamos, o no tuvimos los resultados esperados en los pueblos, porque ya sabemos cómo se obtienen los votos en los pueblos, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se obtienen los votos en los pueblos? Hombre, pues de la manera que los ha obtenido, en este caso, lícitamente, el señor alcalde de Antigua, prácticamente incluso hasta miembros y votantes del Partido Popular han votado Matías Peña por otras circunstancias, por las circunstancias que todo el pueblo conoce, todo el mundo sabe cómo la gente masivamente fue apoyando ese proyecto, y eso es muy, muy, muy difícil combatirlo, y muy difícil enfrentarse a eso, y ahí los resultados aplastantes, no son unos resultados que estén valorando una gestión, o una gestión como se merece, o como se tendría, o tendría que tener en el municipio de Antigua, esa es mi perspectiva, nosotros esperábamos mucho más, esperábamos tener unos resultados un poquito más holgados, luego la ley de ONG con el reparto, como a todos, unas veces nos beneficia, otras veces nos perjudica, en este caso nos perjudicó, tenemos los mismos votos o más votos, y sacamos un consejo al menos, y esas perspectivas, pues no se cumplieron, entonces todo eso, pues también te va ayudando, no que te haya hecho mella, tú los asumes, y ya está, pero ya te vas replanteando, analizando, dónde está el problema, y analizando, pues qué posibilidades hay de continuar con ese mismo proyecto, el proyecto pues habrá que cambiarlo, y habrá que ir incorporando líneas, que atraigan más al votante. Esa renovación, a la que usted se está abriendo la puerta ahora mismo en el partido local, ¿es extrapolable al insular? Hombre, el partido popular, eso ya es otro tema, aparte del tema del partido popular a nivel insular, y sobre todo con lo que ha sucedido durante esta semana, que no viene siendo otra cosa que, problema enquistado del partido popular, que ya viene desde hace un año, entre los miembros del, de la dirección del partido, y los cargos públicos, y eso todo el mundo pues lo sabe dentro del partido popular, y es una cosa que tendrían que ponerle fin y cambiar también lo que es la línea de trabajo del partido popular, si se quiere seguir avanzando en el proyecto del partido popular en Fuerteventura. ¿Ayer ustedes tenían una reunión? Yo ya no. Bueno, mantenían una reunión de balance, ¿no? De resultados, de decisiones, y de hechos consumados, que ha sido quedarse fuera de todas las instituciones. ¿Cuál ha sido el balance? ¿El balance de esa reunión? No lo sé, porque yo ya en esa reunión no participé, el comité local antiguo así bajó a esa reunión, porque estaba convocada, era una reunión abierta, abierta, y ahí pues se valoró, se valoró no más, por lo que tengo entendido, más se explicó el transcurso de todo lo que ha sido la política de pactos, sobre todo después del mandato que hace el PP regional, de que se tiene que pactar con coalición canaria, y que se pusieran a trabajar en esa línea, que lógicamente luego no se ha visto. Esa directriz que ha cumplido el partido popular en Fuerteventura. Que la ha cumplido a rajatabla, y quien no la ha cumplido es coalición canaria, en este caso, como siempre y como ya viene siendo habitual, y lo que no puede ser es que ni siquiera se haya negociado, o se permitan y se compren las mentiras, en este caso de coalición canaria y de Mario Cabrera, para justificar un pacto con el Partido Socialista, al cual se tiraron de brazos del primer momento, sin seguir esa directriz que también tenían de coalición canaria a nivel regional, de pactar, de hacer la línea de pacto, Partido Popular-Coalición Canaria. ¿Usted llegó a advertírselo? ¿A intuirlo? ¿A sus compañeros de partido? Yo creo que sí, el partido ahí yo creo que ha fallado, porque al día siguiente de las elecciones se tenía que haber reunido, especialmente los candidatos, o la candidata del Partido Popular, al cabildo de Fuerteventura, que no manifestó absolutamente nada al resto de sus compañeros que ya tenían acta, como es el caso de Yolanda Malakia, o como es el caso de Ester Hernández, y se habían, por lo que tengo entendido, sentado a reunirse con coalición canaria para empezar a tratar esas líneas. Yo creo que tenía que haberse hecho al revés, o tenía que haberse hecho, según dijo el mandato del Partido Popular, fórmese un comité negociador, fórmese, o sea, nombres de las personas, que fue lo que se hizo el martes o el miércoles, fórmese las personas, o nombres de las personas que tienen que ir a negociar con coalición canaria, la estrategia, o sea, la negociación que tenía que salir de todo ese órgano negociador, y eso no se hizo, se hizo el miércoles, creo que fue el miércoles, se nombraron a las personas, se convocó a coalición canaria, y coalición canaria nunca llegó, y lo que no puede ser es que determinados miembros del partido estén reuniéndose paralelamente con coalición canaria para negociar áreas que no has ni siquiera nombrado o mencionado en el comité organizador, o incluso le has consultado a tus compañeros de Cabildo, en este caso, que tienen las actas, como es la compañera Yolanda y la compañera Esther, que no sabían absolutamente nada, y eso es lo que no puede, o así no se puede negociar en un partido un pacto insular. Es decir, entiendo que hay dos PPs. Se puede entender que hay dos PPs, o se puede entender que hay un PP o un PP que ha hecho las cosas mal, y un PP que ya digo, lo único que ha seguido es el mandato de la regional de hacer ese comité negociador que se formó de nombrar a esas personas que era Jessica de León, que era Rosa Enseñá, y que era Enrique, el tesorero del partido. Son las personas, los interlocutores válidos y oficiales del Partido Popular. Se convocó, ya digo, esa reunión con Coalición Canaria que nunca llegó a producirse, y a raíz de ahí se han solicitado incluso que se entreguen las actas de esas dos consejeras, se ha dicho que si hay mensajes, se ha dicho que si hay otro tipo de negociaciones, y todo eso fue mentira. O sea, ahora se ha visto que todo eso que algunos que estaban por parte de este caso de Coalición Canaria que es quien lanzó todos esos mensajes y todas esas mentiras que fueron comprados por algunos miembros del Partido Popular y que se ha visto que todo era una mentira, que todo eso estaba ya pactado sin tener en cuenta el Partido Popular. He entendido que hay representantes del Partido Popular que se han reunido fuera de esa comisión de pastos sin haberselo... Sin duda, eso no pueden negarlo, eso no pueden negarlo, yo creo que eso fue uno de los principales y de los mayores errores que se cometen en esta negociación. Mario Cabrera no tenía ni la más mínima intención de pactar con el Partido Popular cuando había miembros del Partido Popular que se entregaban a todas esas mentiras y compraban todas esas mentiras que justificaba o intentaba justificar Mario Cabrera y ya digo, la línea oficial del Partido Popular era que se pactara con Coalición Canaria, que se hiciera la mesa de negociación y que se nombraran las personas que iban oficialmente a negociar, negociar las áreas, negociar los municipios y negociar todo con Coalición Canaria. Nada de eso se produjo. Entonces, ¿por qué se echan las culpas o nos echan las culpas a unos y a otros cuando que no hubo ni siquiera negociación? Ahí en el partido nunca se reunió ese comité y los que estaban negociando extraoficialmente ¿por qué dejan a los compañeros de Duineje, por ejemplo, que si entran dentro de esa línea de pacto que manda Coalición Canaria y manda Partido Popular para hacer un pacto en cascada cuando se dan los números de la alcaldesa más votada? Que es lo que se decía, donde se dé Coalición Canaria y Partido Popular, los alcaldes o los o los presidentes de Cabildo serán las listas más votadas. Entonces, ¿por qué a Duineje se le deja al margen? Se siguen reuniendo extraoficialmente y dejan tirados a todo el Partido Popular de Duineje en este caso, porque Antigua no entraba o de la Oliva y Antigua no entraba en ninguna ecuación ni se les estaba exigiendo absolutamente nada. Entonces, cuando se hace ese pacto hay que cumplirlo en todos los municipios, no solo en los ayuntamientos donde a Coalición Canaria le interesaba en este caso y eso se produjo. Y de todo esto unos daños cuando tenían unas oportunidades muy claras mucho más que en otras elecciones de hoy estar haciendo y trabajando en un reparto de áreas. El Partido Popular hace una reunión ¿cuál va a ser la consecuencia de todo esto? ¿Qué lectura cree usted que debería sacar el Partido Popular después de todo esto? Porque habrá fricciones, rupturas, heridas que ya vienen de como usted ha dicho desde hace un año y que va a ser muy difícil que cicatricen con un contexto así con una pérdida total de gobierno. Yo entiendo que ahí el Partido Popular tiene que organizarse tiene que entonar el mea culpa de lo que han hecho uno, de lo que han hecho otro. Tiene que marcar una nueva estrategia dentro del partido tiene que saber con qué equipo quiere contar y indudablemente el Partido Popular a nivel regional yo estoy convencido que tomará medidas para organizar o sea para poner en línea a la formación de Fuerteventura que ¿intervendrá? Yo creo que sí además debe de intervenir y conjuntamente el Partido Popular a nivel regional con el Partido Popular a nivel insular debe de tomar medidas para que todas estas cosas no vuelvan a ocurrir. El Partido Popular yo creo que iba dividido a unas elecciones y eso todo el mundo lo sabe estaba el sector del grupito de consejeros del Cabildo y después estaba el sector oficial del Partido Popular esa guerra de cuando aquella denuncia y cuando aquellos problemas donde también se generó una crisis eso nunca se cerró de golpe se cerró como tenía que haberse cerrado se dejó medianamente abierto lo que decimos nosotros en política se cerró en falso y de ahí pues yo creo que estos problemas estamos hablando de la denuncia de la pareja del presidente por acoso por presunto acoso donde también se pedía a una consejera del Cabildo María Saavedra correcto donde tuvo que intervenir la regional para solucionar ese problema que se cerró de aquella manera y que lógicamente eso conllevó a ir divididos a unas a unas elecciones y a lo mejor quizás el problema que tiene el PP de Fuerteventura ahora mismo es que no puede tener dos presidentes sino uno que sería lo correcto ¿Han echado de menos apoyo del Partido Popular a nivel regional en medio de toda esta contienda? Sí, pero bueno eso yo creo que si hay un mandato que lo manda la regional y que nosotros esperamos o sea no se pacte sino únicamente allí donde se sume con Coalición Canaria si Coalición Canaria que ha sido los grandes traidores y los grandes mentirosos de este de este pacto de esta línea de pacto Partido Popular Coalición Canaria y después buscando culpables hasta reuniones que no se han producido mensajes que no se han mandado para justificar un pacto nunca vi lo que eso clama al cielo yo creo que ahí la regional sí tenía que ver intervenido tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular para meter en cintura este pacto en Fuerteventura que es lo que las dos formaciones habían acordado y eso no se ha producido pero eso no es nuevo por lo menos en el Partido Popular pasaba cuando Soria pasaba cuando Australia pasaba cuando Acier y siempre nos han dejado tirados en el Partido Popular de Fuerteventura porque no hemos estado respaldados en ese aspecto yo no entiendo por qué en esa línea de pacto se empeñan y compran el mensaje en que Tuineje no tiene por qué entrar en ese pacto cuando los números dan cuando la línea que marcan los dos partidos dan por qué se deja tirado a ese municipio por ejemplo que nadie da respuesta 2.200 votos lista más votada y el respeto inicial a las listas más votadas que es lo que se pedía por parte de las dos fuerzas se cumplía absolutamente todo y Coalición Canaria en este caso no lo cumplió y lo que incluso te llegan a decir bueno pues que se quede Tuineje fuera por qué se tiene que quedar y hay determinadas personas en el Partido Popular de Fuerteventura que compran ese mensaje y se lo compran a Coalición Canaria y se lo dan por bueno y eso es lo que no se puede permitir en un equipo coaccionado y en una línea de pacto clara y ahí tiene que intervenir la insular más activamente y la regional indudablemente hacerlos cumplir llama la atención que la regional es cierto no haya intervenido en una situación como la que ayer describía Esther Hernández entiendo que habrá visto su entrevista de hecho es la primera vez que vimos a Esther Hernández verdaderamente tocada por una situación de máxima presión haber sido la lista más votada y sin embargo uno de los nombres junto al suyo que más se ha mencionado en la última semana ¿qué le parece su posición? será porque no somos comparsa de Mario Cabrera yo soy del Partido Popular no soy de Coalición Canaria o era del Partido Popular sigo siendo militante de base pero lucho por el proyecto del Partido Popular no soy palmero de Mario Cabrera como si lo han sido otros y vuelvo a decir la situación de Esther o sea que el referente del Partido Popular donde más votos por primera vez gana el Partido Popular en un municipio de Fuerteventura donde más votos porcentuales saca el Partido Popular donde más sube donde se dan todos los requisitos para que ella sea la alcaldesa porque es la lista más votada a pesar de que estén empatados a concejales que no pone impedimentos para que Coalición Canaria se incorpore al gobierno y refuerce la mayoría de tu ineje y simplemente porque a la señora Candi Unpierre y al señor Mario Cabrera no le da la gana de pactar con el Partido Popular y romper o no cumplir esos acuerdos de pacto en cascada de Partido Popular y Coalición Canaria pues no se le ocurre otra cosa sino pedir la cabeza de Ester Hernández a cuenta de que y lo curioso es que algunas personas en el Partido Popular los menos indicados para negociar ofrece o sea están de acuerdo hasta que en eso se produzca digo ¿por qué? aparte de que no habían habido negociaciones oficiales vuelvo a decir que Coalición Canaria nunca llegó al Partido Popular eran mensajes con los correillos extraoficialmente reunidos en la sede de Coalición Canaria eso fue así Coalición Canaria sostiene permanentemente que ustedes no le ofrecían la confianza necesaria a mí no me lo dijo yo soy formada parte del Comité Negociador Ester Hernández formaba parte del Comité Negociador ese Comité Negociador convocó a Coalición Canaria oficialmente para debatir y que lo dijeran allí si realmente no ofrecían no le inspirábamos confianza que lo digan en esa reunión pero es que eso no llegó ni se llegó a un reparto de áreas ni se llegó a hablar absolutamente nada de pactos porque no se produjeron esas reuniones y lo que tiene que saber Mario Cabrera es que ni Ester Hernández ni Gustavo Berriel son toros mansos como los que él quiere tener en su rebaño nosotros yo creo que somos claros y tenemos claro cuál es el proyecto del Partido Popular y cuál es y qué es lo que se tiene que defender en la política de pactos y no somos marca blanca de Coalición Canaria quizá esa lista donde había determinados nombres que como se ha mencionado durante esta semana consejeros que no eran tan controlables consejeros que podían tener una opinión distinta fue una de las principales amenazas para Coalición Canaria bueno lo primero que tenía que haberse reunido son esos cinco consejeros eso es lo primero lo segundo la lista iba completamente coaccionada como se acordó en su momento por el comité electoral y por la propia candidata del cabildo insular de Fuerteventura del Partido Popular fue una lista que se aceptó y fue una lista que se llegó a elaborar con su debate teniendo en cuenta también no solo la valía de las personas que iban en esa lista sino la territorialidad que todavía hay algunos que no lo terminan de entender y indudablemente por los resultados electorales que se habían tenido también en anteriores elecciones si todo eso se aprobó en ese momento pues tenía que haberse hecho equipo más equipo en esa candidatura del cabildo que no se hizo y estar todos perfectamente comunicados especialmente cuando se sacan cinco consejeros en el cabildo y esos cinco consejeros tienen que estar de partícipes y acuerdos y acordes con todas las negociaciones que se están llevando en el partido y no fue así ¿con cuántos apoyos cuenta actualmente el presidente del Partido Popular en Fuerteventura? yo creo que con todos lo que no tiene un pase es lo que han hecho otros y yo creo que podremos estar más contentos o menos contentos pero todos los comités locales están de acuerdo a cómo se llevaron a cabo las líneas y se respetaron las líneas marcadas desde la regional y cómo se llevaron a cabo los pactos o los no pactos en este caso la línea de trabajo para llevar a cabo un entendimiento con Coalición Canaria en Fuerteventura en eso tiene todo el apoyo de todos los comités locales o por lo menos hasta ayer que yo era miembro lo tenía y quien no tiene el resto de los apoyos son esas líneas extraoficiales que se pusieron a reunirse con Mario Cabrera y Lola García al margen del partido para llevar a cabo un pacto de gobierno por lo tanto desviente que se haya pedido la cabeza del presidente no nos ha pedido si la han pedido habrá algún sector mínimo y residual que la habrá pedido es decir especialmente esas personas que estaban días y días también reunidos con Mario Cabrera y Lola García al margen del partido popular entiendo que esas personas no sé si me dirán la cabeza o no pero es un grupo residual y tengo entendido que en la reunión de ayer que fue abierta a todos los militantes del partido pues no solo los comités locales sino muchos de los afiliados apoyan lo que explicó la transparencia con la que explicó el presidente todo lo acontecido en estos días que lógicamente los militantes tenían que saber porque a ellos nos debemos también y ese sector ¿qué va a pasar con ese sector? yo ya no soy miembro del miembro orgánico del partido popular y yo no sé ahora qué es lo que va a pasar entiendo que se tendrá que solucionar esta crisis generada en el partido popular por tercera vez y entiendo que la región de ayer tendrá que tomar cartas en el asunto y poner en orden al partido los que se tengan que quedar se quedan y los que tengan que salir pues salen y no pasa nada ¿usted hubiera sellado un acuerdo con el partido socialista? no se dio tampoco a las circunstancias en lo que sí está claro que el partido un ofrecimiento Blas Acosta según Enseñat ofrecía la presidencia del cabildo a Jessica de León y la alcaldía a Fernando Enseñat algo que Fernando Enseñat está constantemente vuelvo a decir lo mismo explicando que renunció a ella vuelvo a decir lo mismo que a ese comité negociador tampoco llegó ni al partido socialista ni Blas Acosta y yo lo que esté fuera de indudablemente el presidente tiene un plus o una potestad para tocar con otros partidos con otros secretarios generales o presidentes de otros partidos y luego trasladarlo al comité negociador que es la base fundamental para llevar a cabo los acuerdos y los pactos como así se manda todo en el Partido Popular nada de eso nada de eso llegó indudablemente nosotros por ejemplo después de las elecciones pues tocamos con todos los partidos y formamos un pacto de gobierno en esta legislatura que tampoco se cumplió porque después Juan Cabrera decidió irse al grupo en el cual ha estado toda esta legislatura con el alcalde Matías Peña el Partido Popular también tiene derecho como lo ha dicho Mario Cabrera en este caso porque también se argumenta eso en tocar con todos los partidos hablar con todos los partidos y luego ya vemos con quién nos sentamos a negociar y eso nadie se tiene que rasgar las vestiduras porque también se ha dicho que había desconfianza porque había determinadas personas pues hablando con unos partidos o con otros es que en la política de pactos todos podemos hablar con todos o sea porque Coalición Ganaria se puede sentar con Blas Acosta y no se puede sentar el Partido Popular es que el señor Mario Cabrera pretende no solo gobernar en Coalición Canaria sino gobernar en el Partido Popular y gobernar en el Partido Socialista y él puede hacer de todo mientras los demás tenemos que estar bajo las órdenes de él eso no funciona así yo soy del Partido Popular y no soy de Coalición Canaria El PP se va a la oposición Gustavo se va a la oposición durante los próximos cuatro años salvo algunos de los cargos que mantendrán sus portavocías o algunos de los cargos que van a mantener su acta en el Parlamento y el resto es decir ¿cómo cree usted con la experiencia que tiene que va a llegar el Partido Popular en estas circunstancias con tanta gente en la calle me refiero para el 2027? Pero es que el Partido Popular no debería ser una agencia de buscar trabajo el Partido Popular tiene que tener un proyecto y una estrategia y una planificación y una línea política y las personas que se quieran sumar a esos proyectos que después se van haciendo en todos y cada uno de los municipios no debe de pasar por un grupito que está en el partido para conseguir un trabajo o un cargo de confianza o un lo que sea o sea el Partido Popular tiene que buscar gente o debería de ser con gente que esté preparada que crean en el proyecto y que crean en una línea de trabajo no en a ver lo que podemos conseguir para yo colocarme eso es en lo que no se puede convertir el Partido Popular nosotros hemos estado en la oposición hemos coccionado un grupo hemos trabajado en la oposición como usted ha dicho sin cobrar y no ha pasado nada y es que ese es el trabajo de los partidos y el que venga por otros derroteros en busca de un puesto de trabajo yo entiendo que mejor se quede en su casa el partido no puede nutrirse de un equipo de gente que solamente vaya a cuando gobernemos y de lo mío que como decía un histórico del Partido Popular Juan Santana entonces el partido no puede o sea o ninguno de los partidos puede estar dependiendo de eso si tienen que estar en la oposición pues se tendrán que hacer oposición como ya lo han hecho y si les toca estar en el gobierno pues tienen que gestionar y gobernar lo mejor posible y no en función de la cuota de cargos que les puedan tocar o por un sueldo esa es mi percepción si desde luego y sobre todo usted la ha cumplido a rajatabla Gustavo Berriel usted ayer remarcaba temporalmente pero también remarcaba irrevocable veremos a Gustavo Berriel volver por lo pronto no por lo pronto yo tengo que oxigenarme tengo que descongestionarme políticamente y creo que era el momento tanto en el en el Partido Popular como en el municipio antiguo donde ya digo hemos desarrollado o he desarrollado toda mi carrera política hay que darle yo tengo que darme una vuelta a mi mismo y después hay que darme una vuelta también en caso de a todo el proyecto futuro que se pueda plantear pongo temporalmente porque de momento lo de temporal va a ser larga temporada fuera de la de la política al margen de la política y ya veremos luego si se dan las circunstancias pues poder volver o ver si si tenemos las ganas de volver que yo creo que sí pero va a ser en un largo tiempo ¿habrá más renuncias? ¿sospecha? ¿que pueda haber más renuncias? no creo que hayan renuncias en el Partido Popular de Antigua lógicamente no eso por lo que se acordó y nadie está dispuesto en salir en desbandada y en el Partido Popular de Fuerteventura no creo que hayan renuncias lo que sí tiene que haber es un orden en esa dirección en ese partido a nivel insular muchas gracias por esta entrevista Gustavo gracias a ustedes aprovecharemos su renuncia de la política para invitarlo en más ocasiones al menos como analista bueno desde la libertad si vamos a desintoxicarnos tenemos que desintoxicarnos del todo ni analista ni político pero bueno algún día vendremos gracias gracias y feliz descanso de esa política en este caso al máximo representante del Partido Popular de Antigua hacemos una pausa y volvemos inmediatamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!